Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en otro hace equipo con un gran artista de los efectos especiales y un gran amigo también. Él es Toncho Ábalos. Bienvenido, Toncho, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí andamos echándole. Muy bien, ¿nos podrías contar acerca de tu trayectoria y tu trabajo? Sí, sí, claro. Bueno, Torofex Studio nació, más bien la idea de Torofex Studio nace por aquello de 2010. Mi amigo y cofundador de Torofex Studio, Rod Castro, me enseña esta técnica del latex build-up o la construcción por látex, que pues es el truco más viejo, ¿no? Pero esto me voló la cabeza y a partir de ahí fue así como que no, es que tenemos que seguir haciendo esto, es que hay que buscar nuevas técnicas. Y bueno, fue avanzando y hasta la fecha seguimos, ¿no? Tratando de mejorar el realismo, las técnicas, los materiales, pero a grandes rasgos así fue como inició Torofex Studio. Muy bien, Toncho. ¿Y cuánto tiempo ya llevas con Torofex? Eh, pues vaya, formalmente tal vez se podría decir aproximadamente por aquello de 2013, que porque te digo, de 2010 a 2013 pues empezamos así como que a aprender y éramos los que ganábamos los concursos de Halloween Godines y ya como que nos empezaban a ubicar, pero poco a poco se nos fueron abriendo un poquito más puertas en producciones un poquito ya más en forma y pues ahí seguimos picando piedra. Cuéntanos, Toncho, ¿qué es Torofex Studio? Eh, Torofex Studio yo lo veo más, además de un estudio de efectos especiales, lo veo más como una comunidad. Es una de las razones por las cuales tenemos el podcast o vamos a eventos, pues más de cultura pop, a hacer demos y cosas así, porque la intención no es nada más el conseguir tu propia, tu próxima chamba, ¿no? O conseguir a quien, quien te vaya a contratar, a quien te vaya a comprar cosas, sino hacer comunidad, acercarnos a gente que comparte nuestros gustos, que pues le gusta todo esto del cine, de los monstruos, y de la misma forma, pues de alguna manera inspirar a alguien que a lo mejor cree que no se puede o que no se puede aquí en México, es decirle, no, mira, sí se puede, este, y cualquier cosa, pues te echamos la mano, te contactamos con alguien que sepa, que tenga cursos, cosas así, y pues bueno, así es como lo visualizo. Muy bien, y de la gente con la que has trabajado a lo largo de estos años, ¿con quién te ha gustado colaborar o con quién ha sido una gran experiencia colaborar? Fíjate que de todas, de todas se aprende, yo creo que en este ámbito no hay malas experiencias, aprendes tanto lo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero bueno, me han gustado muchísimas, muchísimos aspectos y por diferentes motivos, por ejemplo, hace, creo que ya fue dos años que tuvimos oportunidad de colaborar en una, en una habitación temática de Guillermo del Toro, que bueno, era una campaña que tenía, una compañía de hoteles, junto con todo el hype que había de En Casa con Mis Monstros, de la exposición, etcétera, y pues nos contactó nuestra gran amiga Paulina Encinas, que es una súper vestuarista, dijo, oye, pues estoy trabajando en este proyecto, ¿qué onda? Y pues obviamente como anillo al dedo, ¿no? Y ahí estuvimos haciendo algunos props y todo, y fue una experiencia muy bonita, sobre todo porque pues fue un equipo que la construyeron desde cero, esta habitación, no estaba dentro de un hotel, era como una casa del terror, vaya, pero nada más un cuartito, y esa experiencia estuvo muy padre, y otra donde curiosamente Toro F Studio hizo los prostéticos, o sea, yo los esculpí, hice los moldes y todo, pero no apliqué, no toqué una brocha ese día, fue en un videoclip para Mike and the Suspects, una banda originaria de Chicago, que nos pidieron que les hiciéramos el videoclip, y afortunadamente nos dieron carta abierta del concepto y todo, entonces pues yo estaba con la idea, estaba haciendo el storyboard, estaba dirigiendo el videoclip, y ahí nuevamente hice equipo con mucha gente súper talentosa, que echó la mano en la aplicación, en la pintura, en todo lo que yo no podía estar haciendo, por estar ahí vuelto loco en la producción. Y de todos esos proyectos, Toncho, que has hecho, ¿cuál ha sido uno que ha marcado tu vida? Yo creo que, pues todos, ¿no? La verdad es que todos me han gustado mucho, es bien chistoso que de repente, o sea, si la primera vez, ¿no? No se te olvida, en uno de nuestros primeros proyectos nos piden que hagamos una medusa para un libro fotográfico de mujeres ficticias o reales, pero mujeres malvadas a lo largo de la historia, y nos tocó ayudar con esta medusa, Chio Wu, que es una excelente maquillista que ya se fue a Francia, nos ayudó, bueno, más bien ella, ella nos contactó para hacerlo de las serpientes, y ella hizo todo lo que es, pues, el body y la aerografía de la cara, etcétera. Nosotros hicimos las serpientes que tenían que ser, pues, lo suficientemente ligeras como para que las trajera la actriz, y que se vieran bonitas y todo, y que fueran posables. Entonces, ahí nos tienes de, pues, tú ya te la sabes, nos tienes de científicos locos viendo, pues, inventando algo, ¿no? Porque no hay así como que vas al Home Depot y te compras tu set de serpientes, pues no funciona. Entonces, ese fue un proyecto muy bonito, pero también ha habido otros que de repente podrían parecer que no te dejaron nada en cuestión monetaria. me parece que fue en una en una campus party que fuimos a dar un un taller, y de ahí salió una persona que nos contactó y que nos jaló otro proyecto, y que o sea, de repente es bien bonito eso, que no sabes quién te está viendo, o sea, tú vas y tratas de hacerlo mejor, y de ahí se se empiezan a encaminar más cosas, ¿no? Toncho, cuéntanos acerca de todos los podcasts, y dónde podemos escucharte, ¿qué qué haces en los podcasts, o cuál es la idea de escuchar un podcast contigo? Ah, pues el una de ellas es que estás tú en un episodio a ver si repites un día de estos, pero bueno la idea de Toro Fx Studio, el podcast, que está pues lo tenemos en todas las plataformas de audio y a partir de bueno, también están todos los videos pero antes no había video a partir como del episodio cincuenta, por ahí, empezamos a hacer pruebas con video, y se nota que estamos haciendo pruebas, ya ahorita estamos como que metiéndole más ganitas a la edición, pero bueno la finalidad, esto está en YouTube, en Instagram TV, en Facebook, etcétera y la finalidad del podcast de Toro Fx Studio era precisamente darle visibilidad a esto que normalmente no se habla, tú piensas en el laberinto del fauno, y piensas en Guillermo del Toro ¿no? A lo mejor conoces a los actores pero no volteas a ver a Montse Ribé, a David Martín Mayor a DDT Efectos Especiales a Doug Jones, a lo mejor entonces todo este tipo de cosas es hablar de lo que está pasando de series, de películas, de trailers pero tratando de enfocarlo un poquito hacia esto, ¿no? Hacia lo nuestro hacia los efectos especiales y también, de repente, tenemos la fortuna de tener invitados y ahí platicamos y tampoco es como una entrevista así súper cuadrada sino que, y tú lo viviste pues, es más de platicar de tus experiencias de tus gustos personales cosas así como para conocer este otro lado de las personas que hacen efectos especiales ¿Qué mensaje o recomendación nos darías a todos los que estamos en este medio? Pues yo creo que primero que nada es nunca estás solo no es nadie de nosotros somos los rockstars y lo acabamos de comprobar con eso que te dije del laberinto del fauno o sea, no no puedes trabajar con una mentalidad de que solamente eres tú siempre se trata precisamente de hacer equipo y siempre el trabajo va en función a contar la historia ya sea una fotografía una película un cortometraje un comercial todo lo que hacemos es para ayudar a que se cuente esa historia así que pues sí a lo mejor te pesa que las horas que le metiste a la escultura a la pintura al molde etcétera se vayan a ver tres segundos pero bueno esos tres segundos es la finalidad de tu trabajo y eso pues también hay que entenderlo y otra cosa que no afortunadamente yo he tenido la gran suerte de encontrarme con pura gente dispuesta a colaborar a compartir conocimiento etcétera etcétera cosa que es bien importante es este aquí no existen los egos o sea el sol sale para todos no vas a poder agarrar todos los proyectos tú entonces y de repente tu equipo no va a ser suficiente y vas a tener que jalar más gente más gente perdón entonces mientras mejor relación tengas con con tu entorno con tus colegas pues todos todos crecemos a la par ¿no? exactamente muy bien y de esto se trata el hace equipo precisamente creo que una de las cosas que te he admirado muchísimo y que siempre te lo he dicho es esta buena vibra que generas y esta comunidad que haces de artistas en general y se te agradece muchísimo porque siempre eres una referencia de amistad y eres una referencia para colaboración así que toda mi admiración y respeto a tu Refx Studio sabemos que haces muchos procesos sabemos que haces desde el diseño sabemos que haces la escultura moldes haces la aplicación de prostéticos de todos estos procesos ¿cuál es el que más disfrutas y el que más podrías decir puedo hacer esto todo el tiempo? me encanta esculpir me gusta muchísimo me gusta la parte de la pintura me gusta la aplicación y todo pero creo que lo que más me gusta es cuando cuando lo ves cobrar vida ya sea que terminas y el personaje se convierte en eso que te habías imaginado que te habían pedido que en algún momento estuvo en un pedazo de papel en un pedazo de plastilina el ya verlo cobrar vida creo que es algo súper mágico y súper bonito y también el resolver problemas el no nada más o sea el maquillaje por ejemplo cuando nos llegaron a pedir un corazón que la tierra a cuadro y teníamos como tres días y el presupuesto para nada alcanzaba para prostéticos y que terminas eso es algo que yo que yo lo veo como algo muy bueno que muchas veces se usa en un tono despectivo pero yo lo veo como una ventaja que es la mexicanada pues sacamos una mexicanada de un tubito un globo y el corazón estaba hecho de látex pero funcionó perfectamente para ese proyecto y la verdad es que ese tipo de cosas ese tipo de soluciones el hecho de que no te lo vas a encontrar en un libro no te lo vas a encontrar en o sea no hay un manual de cómo cómo enfrentar esas situaciones esos retos me parece muy divertido muy apasionante el quebrarte la cabeza para lograr esa solución en tiempo y en presupuesto claro siempre tenemos ese ingenio para resolver cosas a veces con poco presupuesto y es una de las ventajas que tenemos y si a eso le aunamos o le agregamos más técnicas y más materiales creo que México es un país con mucho talento y mucho desarrollo en este medio Toncho si alguien quisiera contactarte para realizar algún proyecto contigo ¿cómo lo podríamos hacer? pues todas nuestras redes afortunadamente las sacamos a tiempo entonces no cambian en todos lados somos Toro Fx Studio que es Toro Fx S-T-U-D-I-O el correo contacto arroba torofxstudio punto com para quien todavía usa correo pero así estamos en todas las redes instagram facebook tiktok youtube en todos lados Toro Fx Studio perfecto Toncho muchísimas gracias algo con lo que te gustes despedir no pues nada muchísimas gracias super padre la idea el proyecto de hacer equipo ojalá y más gente se una y pues toda la suerte del mundo con esto a ti y a todo el equipazo de GoFX muchísimas gracias Toncho igualmente te mando un abrazo muy fuerte espero pronto estar de nuevo en algún podcast ya que pase todo esto de pandemia y con mucho gusto estar por allá y colaborar contigo también en un momento más vamos a ver un video de lo que logramos realizar en conjunto así que muchísimas gracias por estar aquí Toncho no gracias a ti un abrazo muy fuerte no gracias Gracias por ver el video.